¡Gracias! 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 Consimulación ya me tienes de abrir, solo escúchame en medio hasta que yo, no quiero más, no tengo nada para ti Baby ya no me interesa Vuelve murmurar, ven la cerca y te susurro, cuando te buscas, yo ya me tienes de abrir, solo escúchame en medio hasta que yo, no quiero más, no tengo nada para ti Consimulación ya me tienes de abrir, solo escúchame en medio hasta que yo, no quiero más, no tengo nada para ti